Hay una de una banda que a mí me gusta mucho ¿Cuál? ¿Cuál? Un pedacito ¿Cómo? A ver Dice... ¿Qué? Si le hubieras puesto play, fuera chido Un saludo para amar Que aquí andamos, que aquí andamos Nos ha regalado un perrón Saliendo sin ti, me echaste una banda ¿Por qué andamos del cuarentena? Muchos de abrazos y besos, pero todo es un poco de acá Arriba la América Acuerdo lo que sí Arriba la chava Arriba la chava Yo vi llegar, debajo de un amigo Cuando entraste al bar Y te caíste al piso, me tiraste una chévere Me tiraste el sifón Te estrellaron los vídeos de mi corazón Te vi bailar Bailando con ausencia, sin te envidiar Chocando con las mesas ¿Qué número es? ¿Qué número es? ¿Qué número es? Ya me están marcando A ver Se me hace que... Ah, sí, sí, sí se oye ¿Cómo? ¿Qué número es? ¿Qué número es? ¿Qué número es? Ya me están marcando A ver Shhh Se me hace que... Ah, sí, sí, sí se oye Tiempo ¿Qué número es? Ay, yo sé Sí se oye Pero pues... Ahí la cocina Se quedó en el baño ese rato que fuiste Sí se oye En el baño En el baño lo dejaste Sí se oye Cámara infragantil No 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 No, yo no en el baño ¿No te saliste a la calle? Ah, acá está Ya ves Sí latinamos Una forma Una forma Para... ¡Eeeeh! 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 Vamos a seguir con la canción, por favor Sí, es en el baño ¡Regresale! ¡Regresale! ¡Ya me encontré en el baño! ¡Regresale! ¡A mi! ¡Tus amigos te escaparon de ti! Y a mí me volvió roco su forma de ser Y a mí me volvió roco su forma de ser su hijo lo mismo y su soledad ¡Ahhh! ¡No, cámbial! ¡No, cámbial! ¡Cámbial! ¡Cámbial! ¡Te vi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya también me iba a estar! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Otra vez! ¡Te vi! ¡Te vi! ¡Ahí! ¡Una! ¡Tres! ¿Estás dudo para el corazón del músico de Omar? Llegarás del brazo de un amigo cuando entraste a hablar y te caíste al piso me tiraste una h&m me tiraste el timón se estallaron los vidrios de mi corazón te vi brillar brillando con tortencia sin sentir llenar chocando con las mesas te burraste de tu abordo se reíste de mí tus amigos me escaparon de ti a mí me volvió loco y a mí me volvió loco su forma de ser tu egoísmo y tu soledad son estrellas de la noche de la mediocridad me volvió loco su forma de ser a mí me volvió loco su forma de ser tu egoísmo y tu soledad son joyas en el balcón de la mediocridad ahhh 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 arriba la américa arriba la américa arriba la américa que va la chivas que la gente chiste a jugar un juguetes bueno la chivas arriba la américa arriba la américa arriba la américa échense una burrita ahí va tres dos uno cero veniste a mí tomaste mi cerveza me sonriste así nadando en tu decencia no sabía que hacer te traté de besar me pegaste en su padre y te fuiste hasta llorar me volvió loco su forma de ser a mí me volvió loco su forma de ser tu egoísmo y tu soledad son estrellas de la noche de la mediocridad no me volvió loco su forma de ser a mí me volvió loco su forma de ser tu egoísmo y tu soledad son pobres en el barco de la mediocridad no me volvió loco no me volvió loco su forma de ser a mí me volvió loco su forma de ser tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad no me volvió loco su forma de ser a mí me volvió loco su forma de ser a mí me volvió loco tu egoísmo y tu soledad son estrellas en el barco de la mediocridad se saluda a mí me volvió loco entender no me volvió loco que ya ¡Arrua la mano, está ahí! Ay, amor, aquí estoy preso de tu recuerdo en mi, tu soledad. Ay, amor, son tantos años y no hay remedio para mí. Ay, amor, esto he vencido, no tengo fuerzas para nunca. Ay, amor, no cabe duda que sigo siendo sentimental. Ay, amor, ¿dónde estás? Desde tu cuento así que extrañarme en un desgastro. ¿Por qué no vienes a iluminarme luz en mi vida? Regresa pronto que yo no vio, sino en la noche. Sí, ¿dónde estás? Desde tu pueblo y me vuelve a casa, tuve viajera. Por alguna zona de tus caricias no lo diera. Aunque volviera de nuevo a irte lejos de mí. ¡Arriba la neita! ¡Arriba la chiva! ¡Un nopal! ¡El cuento así que no tímica, tuve viajera. ¡Nometes, tímica! ¿Por qué no vienes a iluminarme luz en mi temprana? Regresa pronto que yo no vivo si no es por ti. ¿Dónde estás? De que tú vuelves y vuelves a casa, nube viajera. Por una sola de tus caricias no volviera, aunque volvieras de nuevo aire lejos de ir. Una chidota. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde? ¿Qué estamos haciendo? Una chidota acá. ¿Canta la de...? Yo sigo, yo sigo. Échate la de... ¿Cómo es para qué, Jonathan? ¿Qué te han visto llorar? ¿Qué te han visto llorar? ¿La de guandadolino? Claro. ¿Qué te han visto? ¿Qué te han visto llorar? ¿Qué te han visto llorar? ¿Y qué te lleva en otro micrófono? Tan centro de mí considero el calor Que me hace sentirlo en un poco amor Tan dentro de mí yo puedo vivir Muriendo de amor, muriendo de ti Como busca la zona la viña de mar Como busca un marido tu cuerpo y su gana Buscá en mi alma queriendo tragar Y tan solo encontré mi soledad A pesar de estar lejos, al menos de mí A pesar de otro lado No recuerdo en el tiempo y al tiempo estando No recuerdo en el fin Cuento vivo, se quebra mi vida, mi vida, mi vida A pesar de que los humanos son y así Y de aquello de ella nada queda Aún recuerdo aquel ayer Cuando estabas junto a mí Tú me hablabas de amor Yo podía sonreír Yo recuerdo aquel amor Que ahora te ha dejado de mí Le he pedido al silencio que me hable de mí He bajado en la noche Y el viento te olí Y el duro del viento me ha oído decir Tu nombre Y el viento te olí La de Joana sigue Y solita porque nadie se la sabe en inglés más que tú solamente Los dos micrófonos para ella Para que se diga más protagonista A ver, estamos solicitando la pista de baile Omar Aquí estamos, bien presentes ¿Y Omar que no baila? Y Omar que no canta ni baila Ni pincha ni cacha Ni pincha ni cacha ¿Qué triste puede decirnos adiós? Cuando nos adoramos más ¿Cuál sigue? ¿Tú eres Issa? Te pones nerviosa, aquí va la poderosa Every life is love you Aguanta ¿O no? Should I stay I am the only day in A ver, ¿qué trata, padre? ¿Qué pasa? But I know After all this day Oh, finally Maybe only Me I know Hey No 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 I always love you You, I'm telling you In a mercy Memories Memories That is all I can do With me You, I'm telling you Don't cry We don't know I will thank you You, I'm telling you We'll always love you We'll always love you We'll always love you I love you I love you ¡Suscríbete al canal! 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 uno de los 20 estoy intentando todavía ahí va ahí va la piedra eso es todo quiero que me dejes de querer y que olvides que algún día por error fui tu mujer que despiertes sin mirarme que te acuerdes sin tocar querido ya no regreso contigo ya no regreso contigo ya no regreso contigo ya no regreso contigo ya me cansé de llorar ya no regreso contigo ya no regreso contigo ya no regreso contigo pero ya no regreso ya no regreso ya no regreso pero ya no regreso contigo contigo ya no regreso contigo ya no regreso ya no regreso contigo ya no regreso contigo ya no regreso ya no regreso contigo ya no regreso contigo ya no regreso ya no regreso contigo contigo ay no regreso jurar ay no regreso en mi ángel suena juera ¿Qué? ¿Ya te vas? ¿Por qué? ¿Pues ahora? ¿Ya te vas? ¿Ya te vas? ¿Tú vienes aquí enfrente? Viva donde vivas temprano Yo sé que tus amigos han crecido por mis caminos En mi Yo el tiempo al lado abrí Es un capítulo cumplido y sin quitar por mi Yo sé que esta mujer a quien le da lo que jamás quisiste dar Se atreve a comentar que yo no tengo ni nada ¿Dónde tiene que dar? Tal vez no te vas a decir nada y no llamarte más Tal vez no te vas a enfrentar y no robarte más Tal vez te vas a dejar con toda libertad Que vivas con lo más sexual No sé que no hay razón de estar bien en el mar No sé que te vas a enfrentar y no robarte más Yo sé que no podrás tenerte como yo Así no te vas a llamar No, 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 no Tal vez yo te va a destinar y no llámate más, tal vez yo te va a destinar y no rogarte más, tal vez yo iba a dejar con tu gran dignidad, que viva su romance en paz. Así que ya lo sé, la que estás pidiendo más, no sé si te resuelvas con la última que estás, no sé si no podrás quererte como yo, así nunca van a llamar. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 A esa es la que nos vamos a hacer En la ciudad ¿Tú te vas a hacer de volver a vivir? ¿Por qué no me dices que no me he peinado? ¿Por qué no me he peinado? Yo le debo las cosas que siento que el bien no me trae A esa, que le puedes gozar, ser feliz o la mano de ti bailar A esa, no le toca vivir en lugar de tristeza, no hace alegría A esa, viviré tú Que te bailarás, que te bailarás, que te bailarás Que te bailarás, que te bailarás, que te bailarás, que te bailarás Que te bailarás, que te bailarás, que te bailarás, que te bailarás Que te bailarás, que te bailarás, que te bailarás, que te bailarás Que te bailarás, que te bailarás, que te bailarás, que te bailarás Que te bailarás, que te bailarás, que te bailarás, que te bailarás Que te bailarás, que te bailarás, que te bailarás, que te bailarás Que te bailarás, que te bailarás, que te bailarás, que te bailarás Que te bailarás, que te bailarás, que te bailarás, que te bailarás ¡Ay, salí de tu!